¡Hola Madafakao! ¿Qué tal estáis? Estoy aquí en un nuevo vídeo de Chelo City Games para anunciar el regalito del mes, el regalito de marzo de Twitch TV. El mes pasado, en febrero, hice un regalito también en Twitch TV porque era el estreno del streaming y ya hacemos más o menos un mes, creo que fue el regalito hace 3 semanas o por ahí cuando hice el regalo. No importa, pero hoy voy a hacer un regalo en el streaming a última hora del streaming. No sé exactamente, yo voy a emitir a partir de las 3 de la tarde hasta alrededor de las 8, 9, 10 más o menos. Yo creo que el regalo se dará entre las 7 y media y las 9, 8 o 9 por ahí, cuando termine la partida en cuestión que esté jugando más o menos y vea que es a la hora. Entre los que estéis viendo el streaming y me estéis siguiendo, le dais a follow en el stream, ¿vale? Voy a darle a follow, aparte de para ayudarme lógicamente, es para que podáis salir luego en la aplicación del sorteo porque si no me estáis siguiendo, la aplicación con la que sorteo de Twitch no os va a poner en el sorteo, ¿de acuerdo? Entonces es obligatorio que le deis a follow. Sí que quiero agradeceros que cada vez me vais viendo más gente, hay mucha gente que me sigue todos los días y que me apoya y que con un poquito más de ayuda, aunque ya tengo hecho el app y el partner, con un poquito más de ayuda, gracias a YouTube, a mi canal de YouTube que me está dando bastante tirón aquí en Twitch en cuanto a lo del partner. Si me seguís más gente, me dais más follow, dentro de poco tendré el partner de Twitch, lo que me permitirá emitir a diferentes calidades para que lo podáis ver bien desde dispositivos móviles o líneas que no tengan demasiada potencia. Bueno, como os digo, el mes pasado el Krakenbeck se llevó un skin de Yasuo solo ante el peligro y también se llevaron un skin, ahora mismo no recuerdo, o sea, un skin, un icono que no recuerdo muy bien, que me perdone quién fue, creo que fue el icono de Fanatic 2015 pero no recuerdo muy bien quién se lo llevó, no importa, que me lo recuerde él y punto. Como os digo, se regaló un skin y un icono. Bueno, de momento hoy solo voy a regalar una skin de 9.75 a elección de la persona que gane. La forma de entregarla es, si sois amigos o me seguís ya en alguna cuenta de LoL, os lo podré regalar directamente porque LoL requiere un mínimo de 10 días que seas amigo de alguien y level por lo menos 20 para poder recibir el regalo. Y si no sois amigos, me tendréis que añadir a la cuenta y tendremos que ver lo del regalo de fin de partida. Habrá que echar una partida y al final de la partida os podría hacer el regalo. Igualmente se puede entregar, pero bueno, os aconsejo que me sigáis en el LoL. Así, a posteriores sorteos, ya que haré más o menos un sorteo cada mes, a posteriores sorteos ya no habrá que hacer lo del fin de partida y todo el tema este. Bien, como os digo, cosas que tenéis que hacer, ir a twitch.tv barra cherosgamer, lo tenéis aquí abajo en la descripción. Ahí emitiré en directo, lo hago todos los días, desde las 3, 4 de la tarde hasta las 9. Hoy lo haré igual. Bien, pues sobre las 7 y media, 8 de ahí hasta las 9 aproximadamente, haré el sorteo cuando termine la partida del LoL. Entre todos los que estéis en ese momento viendo y estéis suscritos, bueno suscritos no porque no se puede todavía por el panel, perdón, todos los que sigáis el canal. Lo bueno de seguir el canal también es que cada vez que emite en directo os llega un mensajito y se emite también en Twitter por si me queréis seguir en Twitter que también llegará el mensaje ahí del streaming. Nada más, a ver quién es el afortunado que se lleva la skin este mes, porque también tuvimos un poquito de coña en la pasada, fue la anécdota, que el que se llevó la skin spameó mucho en el chat de Twitch y el bot del canal le echó y no pudo verificarme la cuenta suya de LoL hasta que pasó por lo menos 10 o 15 minutos para darle el regalo. Así que por favor no spameéis, si os habéis llegado el regalo decís yo, se verifica vuestra cuenta de LoL y se os da el regalo y no pasan cosas raras y tenemos que sufrir 10 minutos hasta que os conseguimos verificarlo, ¿vale? Nada más, un saludo, es un vídeo corto, como os digo os espero esta tarde a partir de las 3 en el stream y el giveaway, el regalo será como os digo más o menos a última hora, no sé exactamente a cuál, pero bueno más o menos para que estéis ahí pendientes, ¿vale? Un saludo, nos vemos, hasta la próxima.